Hoy a las 22 en Verdad Consecuencia, el futuro de CFK. Mientras la vicepresidenta solo piensa en su plan de impunidad, las pruebas la acorralan cada vez más. En vivo el testimonio de Leonardo Fariña. Además, ¿hay espacio para un acuerdo político como pide el sindicalismo? Responden Luis Juez y... El chino Navarro. Y... Tarifas y escraches. ¿Cuánto se paga en uno de los edificios más exclusivos de Argentina? Responde en vivo Carlos Maslatón. Verdad Consecuencia con Geuna y Dufar. Hoy 22 horas por TN.